Música Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de ir a ver. Música Apurar un poco la presentación, ese proyecto de 50 mil firmas era para 10 días, pero con el objeto de ya salvaguardar los derechos de los sobreincidencias lo más rápido posible, decidimos presentarlo con 40 mil firmas actualmente. ¿Aquí termina este proceso o sigue? Apenas inicia. Creo que sí. Actualmente vamos a esperar a que el Poder Judicial Federal, el juez de distrito al que le toque recibir la demanda, resuelva sobre su admisión. ¿En qué juzgado? No sabemos, es por sorteo. Un documento de filtrado en la prensa, ahí, puede tener que ver un estado, señala que son amparos simulados. No, aquí está la prueba precisamente que no es un amparo simulado, aquí está presentado ante el Poder Judicial Federal. ¿En dónde se recabaron? En los módulos, en los módulos hasta donde yo tengo conocimiento, en los módulos que instaló el ayuntamiento junto con la asociación. ¿En la forma que se hizo la recolección de firmas y todas las cosas, sí procede? Esperemos que el juez así lo vea. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. ¿Es un procedimiento que se debe llevar? Recuerden que es una, que se les informó a todas las personas exactamente cuál era la razón y motivo por la cual se estaba firmando, que era para la promoción, cada hoja que contiene las firmas de las personas contiene una leyenda, en la cual se les informa, se hacen ellos mismos la manifestación de cuál es el motivo de su firma, y además se encuentran ahí, en cada módulo se encontró información suficiente para que las personas conocieran exactamente cuál era el objeto de esa firma. ¡Gracias!